El pasado 4 de enero, el desguace de Riestra, la empresa de Riestra, ese incendio que sucedió allí. En primer lugar, y tengo claro que es lo primero y lo más importante que quiero señalar, es agradecer la labor del Servicio de Bomberos de Gijón, el Servicio de Bomberos de Asturias, el Servicio de Bomberos de Arcelor, la Empresa Municipal de Aguas, no me quiero dejar a nadie, la Guardia Civil, la Policía Local, que la Unidad de Vigilancia Ambiental creo que fue de los primeros sin llegar, a los trabajadores de Riestra, que allí se afanaban también para colaborar en todo lo posible, y a todos los intervenientes en ese incidente y en hacer que no fuese más allá de lo que aconteció, que fue bastante. Señor Aparicio, nosotros tenemos tres dudas fundamentales, tres ejes donde vamos a basar nuestra comparecencia, su comparecencia y para la que yo básicamente lo que quiero es no intentar convertir esto en un duelo político, ni muchísimo menos, sino en obtener toda la información pertinente para ver cuál fue la labor desde el ámbito municipal que se realizó y si se realizó como se tenía que realizar. Los tres ejes varían. El primero de ellos sería sobre esto, sobre la nube tóxica que asoló gran parte de Gijón. No sé si esto es alarmismo, como usted calificará o no, pero lo que sí sé es que seguramente a todos los concejales que están aquí nos llegaron mensajes a los teléfonos móviles de lo que estaba sucediendo porque se olía y se veía. Ese sería el primer eje, lo que tiene que ver con la nube tóxica que estuvo en la ciudad o que pasó de visita por la ciudad. El segundo punto, el segundo motivo de la comparecencia es sobre la situación legal ambiental de las instalaciones de Daniel García Riestra. Los permisos, licencias ambientales pertinentes que existen o de los que desde el ámbito municipal se tienen conocimiento. Y el tercero de los ejes es la seguridad. Los famosos hidrantes, los medios contra incendios, lo que había o lo que dejaba de haber o lo que se tiene constancia de que existiese. Insisto desde la perspectiva de la competencia municipal de comprobar esto. Y para ello, en vez de alargarme más, a lo que me voy a remitir es en hacerle a usted preguntas. ¿Sabe usted, señor Aparicio, por qué se incendió el desguace de Riestra? ¿Sabe usted cuál fue el combustible del incendio? ¿Sabe usted cuáles eran los materiales que estaban allí almacenados? ¿Sabe usted la composición de la nube tóxica originada por el incendio? ¿Era previsible definir hacia dónde iba, con qué velocidad y a qué altitud? ¿Sabe usted si era previsible establecer cuál sería la duración de esa nube? ¿Sabe usted si esa nube afectaría a la población? ¿En algún momento se planteó que se tomara alguna medida con la población? O sea, al menos de información, no hablar de otro tipo de medidas, como pueda ser cierto confinamiento hasta que acabase de suceder el hecho. En fin, alguna de estas. En general, ¿sabe usted de algo, de alguna cosa en concreto que haya afectado a la población derivado del aire, de esta nube tóxica? ¿Algo en concreto sobre este particular de la nube? ¿De quién se asesoró para tomar decisiones sobre si había alguna alerta ambiental? ¿O al ser un incendio solo contó con el PEMUJI, con el Plan Municipal de Emergencias de Hijo? ¿Sabe usted si el registro tiene o no autorización ambiental integrada, sabiendo que es competencia autonómica? ¿O si tiene algún otro tipo de licencia? ¿Hay informe preceptivo del ayuntamiento respecto a esta autorización ambiental integrada? ¿Usted sabe que hay un informe de urbanismo que se tiene que emitir? ¿Y si lo hay, en qué sentido está emitido ese informe? ¿Hay algún informe o algún tipo de autorización sobre esta instalación por parte de algún servicio municipal? ¿Bomberos, policía, servicio de vigilancia ambiental? ¿Esta instalación industrial estaba incluida dentro de algún plan de inspección en el ámbito de las competencias municipales? Espero no gastarle el nombre, pero sigo. Señor Aparicio, ¿sabe usted si Riestra dispone de plan de autoprotección y si ese plan de autoprotección está actualizado? ¿Sabe usted si el ayuntamiento tiene conocimiento de dicho plan o alguno de sus servicios municipales, bomberos, policía local o protección civil? ¿Sabe usted si Riestra tenía cometida contra incendios? Porque agua, evidentemente, no la tenía. ¿Sabe usted si Riestra tenía o disponía de red interior contra incendio? Que es parecido, pero no lo mismo. ¿Sabe usted si tiene contratado con la EMA algún tipo de servicio? Y, si es así, ¿qué tipo de contrato? Y, finalmente, ¿sabe usted si Riestra pasó algún tipo de control para conocer todas estas informaciones que le acabo de decir a usted? Y, como dije anteriormente, me gustaría finalizar aquí y que usted me respondiese a estas preguntas. Muchísimas gracias.